En internet hemos encontrado una oferta que nos parece cuando menos sospechosa. Está más relajada, tiene varias faltas de ortografía y la sintaxis deja mucho que desear. Su hábito geográfico es Sevilla y dice lo siguiente. Se requiere personal para funerarias para realizar funciones de maquillaje o tanatomaquillaje. Conductor funerario, trato al público, gestiones administrativas. Se ofrece jornada completa según convenio y estabilidad dependiendo de la valía del trabajador. Más información te la proporcionará Maite, Natal Maite, en el teléfono. Bueno, no vamos a decir el teléfono, directamente vamos a marcarlo a ver qué ocurre. Para ser atendido personalmente en este momento, llame al teléfono 80 643 32 93. Le repito el número. Llame al 80 643 32 93. Muchas gracias. Como veis nos deriva a un 806, un teléfono de tarificación especial donde nos van a cobrar más dinero y por lo tanto esta oferta es falsa. Se trata de una estafa. Aunque parezca mentira, aunque la gente no lo sepa, este tipo de ofertas fraudulentas, este tipo de ofertas falsas, son más habituales de lo que uno puede llegar a pensar. Pues eso parece. Lo único que es Servicio de Tremeño Público de Empleo gestiona diversas ofertas de trabajo y damos la oportunidad a la empresa a que incluya a su domicilio fiscal, por decirlo de alguna forma, en ello o no. Y si hacemos un seguimiento junto con Economía de si realmente esa empresa existe o no existe. Y bueno, intentamos sobre todo la Dirección General de Empleo tener el control que se pueda tener, sobre todo las ofertas de trabajo que nos llegan a la Administración Regional. Desde UGT lo que aconsejamos es que pongamos especial atención al contenido del anuncio porque muy probablemente no aparezcan datos referentes a la empresa como la localidad. También normalmente estos anuncios conllevan falta de ortografía o están mal redactados. Entonces, pues, ante estas figuras fraudulentas lo que asesoramos es que inmediatamente, en el caso de que sea un timo, comprueben si el contenido del anuncio es verídico, es auténtico. Y en el caso de que no sean que sea un timo, pues que procesan inmediatamente a denunciarlo y que den la voz al acta. Como la estafa de que te deriven a un teléfono de tarificación especial es común, pero no es la única. No, evidentemente el llamar a un 800 de tarificación alta es quizá la más común que hay, también la que más se denuncia, pero hay evidentemente otras. Las más típicas, pues, por ejemplo, las ofertas de cursos de formación, en las que nos van a mandar bien el curso por correo o online y nos van a hacer pagar una determinada cantidad, asegurándonos que si nosotros hacemos ese curso vamos a tener el trabajo seguro. Vamos a pagar, pero evidentemente una vez que se realice el curso, que puede ser verdadero, no nos va a servir para nada el diploma o la titulación que nos pueden conceder. Próximamente, Juanma, hay que estar muy alerta y siempre que se detecte una oferta falsa o seas víctima de una, denunciarlo. Sí, evidentemente. Siempre acudir a la Policía Nacional con toda aquella información que tengan de haber sido estafado, para así poder nosotros prevenir a otras personas y poder investigar y detener a los culpables, por supuesto. Desde que el mundo del mundo, los pícaros se han aprovechado de la necesidad, la desesperación y la buena voluntad de las personas. Y aunque estos pícaros ahora son 2.0, hay que estar muy atento e intentar no caer en sus redes, pero si inevitablemente se caen. Denunciarlo inmediatamente.